¿Qué querrá decir? No sé, no creo que sea nada bueno. ¿No vieron la cara que puso cuando nos encontró patinando? La estrategia que hicimos en redes sociales fue buenísima. Oh, tal vez se enojó más y nos quiere echar del roller. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? ¿Es posible? Es verdad, chicos, tal vez puede pasar, ¿no? No, no puede pasar. No nos puede prohibir la entrada al roller. Creo que sí pueden. ¿No vieron esos cardelitos de ese reserva al derecho a admisión? Escuchen, en este momento tenemos que mantenernos unidos. No. Bueno, no nos pongamos nerviosos ya que espera que llegue Juliana. Para que nos diga que no tenemos ni una chance de participar. Bueno, yo pienso igual que Delfi. Me parece que Juliana no va a cambiar de opinión. Así que mejor nos hagamos la idea de que participar en la Roda Fest se termine y listo. Buenísimo. Lo reuní acá porque tengo un comunicado muy importante que hacer. Lo siento, pero no tengo otra opción. Yo sabía que nunca me equivoco. Están recién incorporados y ya falta alguien. Qué compromiso bárbaro ustedes tienen. ¿Alguien puede ir a buscarla ahora mismo, por favor? Es que eso no se va a poder hacer ahorita porque Jim ya no quiere estar en la competencia. ¿Y por qué no? Porque ya no está. Y si su amiga no está, ella tampoco quiere. Ay, qué linda amistad. Tengo que hablar con esta chica. No puedo perder una de las mejores patinadoras del equipo. Bueno, a mí me parece que lo más importante es que todos nosotros estamos acá. Buenísimo. A ver qué podemos hacer con este equipo. A entrenar. Vamos. Vamos. Vamos.